Para ella va este tema de parte de pata que no sé quién casi me rompe la clavícula Luna, que sabes Luna Espero encontrarte al salir de esta seta Y cantarte mis silencios de luna Dudas, si hay tiempo hay dudas De ir a abrazarte en la bruma Me siento a mirar y a reflejarme en tu pecho Voy a acercarme derecho hasta oírte a oscuras Y voy a gritar hasta verte en pedazos Voy a morir en tus brazos esta noche Voy a morir en tu sueño Cuando veas los espejos apuntando a tus espaldas Sabrás que los gritos no son para ti Voy a morir en tu sueño 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 Vengo escuchando el salvo Seguro escuchando el salvo Seguro escuchando el salvo Voy a morir en tu sueño Y me siento muy detrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!